Hello, Cromor aquí, en esta ocasión les traigo un dibujo de otra versión de un pinocho medio terrorífico, espero que les re guste, y lo que dice ahí en el dibujo es, papi tengo miedo, pero le crece la nariz, espero que les guste re wow. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.